Vaya el saludo para toda mi familia allá en el barrial, gracias por el aguante Me dices que me amas a mí, pero tú sigues viviendo con él Decídete por favor de una vez, no tengas miedo a perder Me dices que me amas a mí, y que no quieres estar más con él Que decidiste estaré junto a mí, y no me quieres perder Dile que hicimos el amor más de una vez Dile que conmigo tú te sientes mujer, y nos amamos a espaldas de él Dile que hicimos el amor más de una vez Dile que conmigo tú te sientes mujer, y nos amamos a espaldas de él Vaya el saludo para Cholo Granillo y toda su familia Dile que conmigo tú te sientes mujer, y los amamos a espaldas de él Me amas a mí, pero tú sigues viviendo con él Decídete por favor de una vez, no tengas miedo a perder Me dices que me amas a mí, y que no quieres estar más con él Que decidiste estar junto a mí, y no me quieres perder Dile que hicimos el amor más de una vez Dile que conmigo tú te sientes mujer, y nos amamos a espaldas de él Dile que hicimos el amor más de una vez Dile que conmigo tú te sientes mujer, y nos amamos a espaldas de él Música 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 Música